Fue aproximadamente a la una de la madrugada del viernes 20 de octubre que Natalia Azucena Gallegos Aguilar, de 22 años de edad, sintió que estaba a punto de dar a luz. Ella se encontraba en compañía de sus amigas Ivonne Elizabeth y Blanca Judith Vélez en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, en la calle Santa Bárbara. Ivonne llamó a su esposo, quien es taxista, para que las trasladara al hospital general. A los pocos minutos de subir al vehículo se le reventó la fuente a Natalia y en ese momento tuvieron que asistir el parto. Las parteras improvisadas tuvieron que utilizar un suéter y la camisa del chofer para cubrir a la recién nacida. Llegaron al hospital general de Torreón, donde fueron apoyados por oficiales de seguridad pública municipal, quienes se sorprendieron de la escena, pues al momento de llegar el taxi, los ocupantes, incluyendo la joven madre, se encontraban hechos un manojo de nervios. Luego de la odisea, Natalia Azucena Gallegos y su bebé fueron atendidas por el personal médico del hospital general y afortunadamente ambas se encuentran en buen estado de salud. Una patrulla de seguridad pública llevó a las amigas de Natalia a su domicilio para buscar ropa para la recién nacida, pues en la confusión no pudieron tomar nada. Ahora este grupo de amigas tendrán una anécdota que contar y afortunadamente tuvo un final feliz. Y ya cuando veníamos en el taxi, pues ya se le reventó la fuente y yo recibía a la bebé. ¿Ahí mismo en el taxi? Sí, sí. ¿Y qué hicieron, platícame? No, pues yo no hallaba ni qué hacerle, decía mi comadre, pues ¿qué hago, qué hago? Le digo, dice, tápala con el suéter, pues no traíamos cobija ni nada. Y pues ya, pues ya nos quedamos sin gasolina, pues se fue el esposo de ella corriendo por todo el bulevar a traer gasolina y ya nos venimos. Pues no veníamos todos ahí, pues no sabíamos ni qué hacer, pues. Y luego el marido ya bien nervioso también y hasta venía hasta llorando y de la emoción también, o no sé. ¿El marido de ella? Sí, es el primer bebé que nace en mi carro.